Como primer paso utiliza el agua micelar efecto anti edad remojando un algodón y masajeándolo suavemente en tu rostro este producto contiene ácido alurónico lo que nos ayudará a tratar las líneas de expresión desde la limpieza como segundo paso utiliza concentre ojos aplicando una gota en tu dedo anular que es el que ejerce menos presión luego masajea suavemente alrededor de tus ojos hasta que el producto se absorba este brinda efecto tensor que nos ayuda con los párpados caídos como tercer paso potencia tu rutina con el suero niacinamida solo necesitas de 3 a 4 gotas y esparce suavemente en tu rostro hasta que el producto se absorba y esto ayudará a mejorar el tono uniforme de tu piel como cuarto paso incluye la hidratante specialist anti manchas de día que cuenta con un sistema avanzado de corrección de manchas para disminuir el tamaño y la intensidad por último y dentro de los productos más importantes utiliza protector solar este nos crea una barrera protectora contra los rayos del sol lo que evitará el envejecimiento prematuro y posibles manchas y no te olvides del cuello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!